Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Devil May Cry 5 Aquí estamos otra vez en Devil May Cry 5 con la pantera y con B, bueno los pies, está ahí de fondo el amigo B Porque hoy jugaremos con B, lo vamos a estrenar, vamos a ver la misión 4 que la protagoniza él y vamos a ver como reparte el tío En la anterior que fue la misión 3, lo hicimos otra misión otra vez más con Nero Estuvo divertido, tuvimos que pasar por unos edificios como en ruinas ahí muy aloniera automata Y luego nos metimos en una especie de alcantarillas, luego llegamos a una biblioteca donde redescubrimos a las muertes esas con las tijeras Que era un enemigo muy muy mítico, muy clásico de Devil May Cry 1 Y finalmente nos enfrentamos a un boss que resultó ser, después de derrotarlo, resultó ser Lady, la amiga de Dante Como he dicho en el episodio de hoy vamos a hacer la misión 4 con B y vamos a ver como se maneja, como funciona Antes de nada lo personalizaremos, tenemos casi 12.000 almas, entiendo que nos dará para algunas habilidades de este hombre Y veremos como funciona el amigo B en un nuevo episodio del gameplay de Devil May Cry 5 Ok, aquí estamos, le vamos a dar a personalizar de cabeza, entiendo que me dejará hacer algo Los demonios mascota de B recuperan salud más rápidamente cuando están cerca de él, creo que ponía Vale, no me deja hacer nada, solo me deja comprar objetos, curioso, no puedo ir a técnicas, eh Vale, pero esto aún no me lo han explicado, creo que me voy a ir de cabeza a jugar con él Pensaba que podría, pero yo creo que harán lo típico, vendrá Nico en medio de la misión Y nos dirán, pues con B puedes hacer esto, el Devil Trigger es eso, porque el Devil Trigger no sé qué es Si Shadow y Griffon usan su Devil Trigger, bueno ahí me lo estaba explicando Vamos a dar a iniciar la misión, que ahora leeremos el consejo Shadow atacará a los enemigos que haya en su camino, si se le invoca cerca de uno o en el aire en cuanto lo esquives Vale, pues aquí estamos, estoy jugando con Fuzzy Net 7 Vale, y él qué hace, porque yo no entiendo nada Tenemos que cumplir un pequeño encargo antes de ir a ver a Urizen o de encargarnos de Urizen, dijo Vale, y qué haces si le doy, no haces nada tío Salta, de momento solo salta el papo este Ahora me enseñarán a usarlo, entiendo Hola, van a salir las... Hostia, está guapa la pantera, eh A ver, hay que romperle el culo a ese que tiene un montón de almas ¿Ese quién es? ¿El cuervo? Vale Habla como con rimas, de manera poética, vale Tras invocar a Shadow, pulsa Triángulo para que ejecute un ataque a corta distancia Shadow es la pantera, ¿no? Me ha dale Shadow Hostia, hostia, pero yo me piro Vale Pero este tío es un Pussy, él tiene que escapar todo el rato Pulsa el círculo junto a un enemigo moribundo Shadow no puede rematar a enemigos moribundos B deberá encargarse personalmente Vale ¿Y cuál está moribundo? ¿Este? ¡Hostia! ¿Cuál es el que está moribundo? Ah, este, ¿no? Vale, el que está así medio... Cuando están así medio bloqueando ¡Qué curioso esto, tú! Vale ¡Qué curioso! Badass, me dice ¡Hostia! Dale, dale, dale Dale, Shadow Tras invocar a Griffon, pulsa cuadrado para que ejecute un ataque a larga distancia Vale Dale, Griffon ¡Hostia! Venga, dale Tú, dale ¡Hostia! Pero qué lío Vale Vaya lío, chaval Vale, triángulo y círculo, ¿no? Pulsa R1 más da la horizontalidad Usa Shadow para esquivar ataques Esto te proporcionará movimientos más rápidos y variados ¡Ah! Vaya liada, ¿no? Vale, cuando le doy a triángulo ataca el perro y cuando... Y cuando le doy a círculo el pollo Básicamente Vale, ya está ¿Y tú por qué no desapareces? Y el otro sí Mira, le doy y lo invoco Ah, no, es cuadrado para que dispare el pollo Círculo es yo para rematar Vale Curioso Y esto como le zurro yo Ah, le puedo pegar yo con el bastón Vale, vamos a ver Qué podemos hacer aquí Dale ahí un bastonazo, tío ¿Qué más? Tengo que subir por ahí Pero puedo ir por aquí, ¿no? No Hay que subir por aquí Y el pájaro viene si le doy a cuadrado, ¿no? Ah, tenemos una barra verde Debe ser el tiempo que pueden estar invocados Mira, tenemos dos barras verdes Una por cada uno Pero eso baja o se mueve o es subida o algo así, ¿no? Vale, ¿y esto como coño era? Ha desaparecido ¿Cómo voy ahí? ¿Salto y ya está? Sí A la shit Vale Y ahora Vale Era por aquí Esto por aquí Aquí no hay nada más No Muy bonito todo Aquí va a haber salseo seguro Porque es así como tan abierto Estaba claro Ahora tendremos algún enemigo un poco más Más desafiante Más que Los culos rojos esos Estos pesados, tío Estos son para el Que se encargue el murciélago Bueno, el murciélago, sí Murciélago son ellos Que se encargue Hostia, qué guapo está La pantera, ¿eh? Esta, tío Mola un montón Ahí, dale, se sacó Mete, mete, mete caña ahí Te moverás junto a un objetivo fijado al instante Y lo eliminarás También funciona como enemigos en el aire R1 más círculo Pero cuando está muerto Ah, vale, vale, vale Hostia, tío Vale Ah, ok, 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 ok Ya pillo Pero aquí la pantera no vale de nada ¿Sabes? Hostia, esto es una chetada Lo de romperlo así, eh Mola un montón Ya está Eran estos pringados Too easy Ahí, venid, venid ¿Por qué no voy subido en la pantera? Molaría un montón, tío Déjame subirte No seas cabrón egoísta Déjame subirme ¿Cómo era que hacías ahí De ir en la sombra encima? Que molaba un montón Porque no lo puedo hacer yo Ya, no, no Pero espérate Primero, hombre Téjame 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 Zúrrele tú Pájaro Vale ¿Y esto que me abre algo? Me ha dicho que vaya para abajo Pero es que esto tiene una pinta de secreta aquí Creo que he roto ahí un edificio Me he cargado algo Ayudadme vosotros Dale, dale ahí, tío Todos a la vez Todos a la vez Estoy dando los tres botones a la vez, eh Vaya maestría que tengo, tú Lo hemos mamado ya entero, ¿no? Vale, top ¿Y qué más? ¿Ahí puedo bajar yo ahora? Porque eso lo ha roto No parece Vale, pues nos tiramos por aquí Pilla la mierda esa No te la dejes, eh Vale, cojonudo ¿Y ahora qué? ¿Qué se cuece? Hay más arañas de estas, eh Uh ¡Hostia! ¿What? ¿Qué cojones es esto? Golpear al enemigo Recibir daño Rellenar el indicador Devil Trigger Vale Si tu indicador Devil Trigger Está a nivel 3 o superior Puedes usarlo para invocar a Nightmare 3 o superior Pulsando L1 Atacará a los enemigos Por su cuenta Hasta que tu indicador se agote ¡Wow! ¡Qué guapo, tú! ¡Tío! ¡Cómo mola este bicho! Pero tío, mata a alguien, ¿no? Cabrón ¿Y tú qué haces, burro? Pero si están todos muertos No, no, tío No me jodas las almas Ah, que este está vivo Mira Dismal ¿Mal? ¿Cómo que dismal? Cabrón Pero si era tu Easy Pero si lo he hecho de puta madre Dale a ese No, 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 no Que le des a este Pero ¿Por qué te haces TP a esos, mamón? ¡Wow, wow, wow! Déjame pirarme de aquí Que me revientan ¡Venga! Vale, dad más caña, tío ¿Uso al pavo este o me lo guardo? Venga, saco ¡Buah! ¿Cómo has pillado, chaval? ¡Una S! Venga, cabrón Pero hace el carajo de agarrarlo ¡Mierda! Me ha dado la A Porque he tardado mucho Porque tardó mucho el joputa, tío Eh, vale ¿Avanzamos ya o qué? ¿Y esto qué coño es? Gema blanca Piedra mágica blanca de espíritu demoníaco cristalizado Recupera algo de Devil Trigger Coño, pero ahora no lo necesito Ahora lo tengo activo ¿Dónde vas? A tu bola, tío Que yo soy tu maestro ¿Te has marchado, cabrón? Sí Se han pirado todos Me han dejado solo ¡Uh! ¡Botísimo! Hace doble salto ya el tío, eh Eso sí, voy lento como una tortuga Comparado con... ¡Ay! Vale ¿Y qué? ¡Uh! ¡Sí, señor! ¿Y aquí qué cojones hay? Una gema dorada de estas Vale Pues tengo un millón ya de estas mierdas, eh Supongo que luego las necesitaré Cuando la palme ¿Hay algo? Hostia, iba a decir ¡Hay un montón de gemas blancas de esas! No, son bombillas o algo así, tío Todo emocionado ahí por nada Doble, doble, doble Que quiero probar a llegar ahí ¿No? Bueno, pues... Vamos para arriba Que se cuece aquí Que vengan los malos Mira, mira, mira Aquí hay otra mierda de esta El pájaro es un cachondo, eh Vale Tus mascotas demoníacas dejarán de moverse Si reciben demasiados daños No pierdas de vista sus indicadores En la parte superior Izquierda de la pantalla Para ver cuántos adultos... Ya, ya me fijé en eso, tío Los demonios de B se recuperarán Pasado un tiempo Puedes acelerar su recuperación Moviendo a B cerca de ellos ¡Uh! En plan, si te metes en el peligro Se recuperan antes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Va a salir alguien o qué? Pon el bastón, el tío ¿Qué hace un chaval tan joven con bastón, tío? Eh... Esta es la mierda de la zona que estuvimos con el otro Mira, mira, mira Esto nos va a dar la última Ese puente no parece muy estable No, en cuanto le zurremos a esto Se va a ir a la mierda Ya verás ¡Hola! Vengan aquí ustedes ¡Dale! ¡Get to work, he dicho! Vale ¡Buenos chuchos! ¿Y ahora qué pasa? Se baila la mierda Madre mía, tío Qué ingeniero eres La has liado La has liado parda Te va a caer eso encima A ver si el pájaro puede con eso Bueno No puede el pájaro con eso Pero puede Auparnos así todo Pero, chaval Pues ya tiene fuerza el pollo ese, eh Muy bonito todo Eh Otra gema dorada, tío Pero, tío Que no he usado ninguna Y dan millones Vale Pues yo qué sé Supongo que no voy a quejar Porque entiendo que el juego Irá poniéndose más jodido Pero de momento Es una chetada esto, eh ¿Y qué hay ahí? ¿Un hostader de esos? ¿Un hostmob? ¿A quién, a Urzuns? Tenemos que coger el hostfast este El Niggdag Niggdlag Hostia, ha salido alguien, ¿no? Estas mierdas No vengas a joder, tú Venga Bichos Haced mi trabajo Este cabrón es mi ídolo, eh ¿Pero cómo hago para que me den combazos? Ah, yo tengo que ir dándole a esto Vale Ya está ¿Hay alguien más? No Vale Pues tú y sí ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto qué coño es? Ah, esto me va a dar más De fragmentos de gema púrpura Fragmentos de gema púrpura De poder de maníaco cristalizado Reúne 4 y forma un cristal Que aumenta el indicador de Devil Trigger Sí, me lo imaginaba Vale O sea que esto es solo únicamente para B ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Hay alguien? Ir disparando Pajarraco ¿No? ¿Qué había ahí? He visto algo ¿Esto qué coño es? Pero si ya lo tenía relleno Vaya mierda Vale Lo he desperdiciado ahí Pero bueno ¿Y eso cómo se coge? ¿Cómo hago para que le des ahí, tío? Ah, vale Le tengo que dar yo un bastonazo Cojonudo Oye, pues con este estoy farmeando Que flipas ¿Esto qué coño es? ¿What? Sí, claramente está iluminado No me jodas Y aquí ¿Tengo que bajar ya? Bueno, pues bajamos Vamos a ver qué hay No se abre ninguna puerta Dale, dale Venga Mis súbditos A esas pequeñas Con darle yo un bastonazo Ya va que Que se mata Vale, pues Muy bien Ahí hay algo Más mierda de esta Joder, tío Me tengo que estar dejando Misiones de las especiales No es normal Que no haya encontrado ninguna Ni en el episodio anterior Ni de momento en este Va a venir ahora aquí Nico ¿No? O yo creo que ahora Me dejarán comprar O algo así ¿Hay algo por aquí A la que yo pueda agarrarme Con el pájano? No Hola Eso no lo necesito No lo cojas, tío Vale Le vamos a dar Le vamos a dar caña ya Al pavo este grande Usa una unidad de indicador De Devil Trigger Para que Shadow Griffon Ataquen a los enemigos Durante un tiempo Con más potencia Repite el comando Y podrás prolongar El tiempo de ataque A cambio de más indicador DT Y es L2 Ah, vale, vale, vale Curioso Pues lo vamos a usar eso Venga tú Venga Too easy Venga, déjate de leer Mamón Pero tío No, que ese no es Siempre me equivoco de botón Joder ¿Cuál es? Vale Si no hay nadie ya Coño ¿Quién falta? No os escondáis Ah Esa mierda, tío Vale Llena el indicador de T Mientras lo haces Estarás bajando la guardia Así que ten cuidado Ah, manteniendo R2 Curioso Venga ¡Hostia! Vale, ya está Dale al L1 Que salga la bestia parda Vale, vale, vale Venga, Goliat Uh, tir Carrera secundaria No, no Que ese no es Me equivoco Los putos controles Ah, por ese Venga Y ahora ese Y ahora ese Haz una cadena ahí Mortal Sí, señor Toma ese, chaval Buah, con este te haces una S Bueno, son las primeras misiones Pero farmeas puntos con este Que flipas, eh Vale Eh, esto qué Yo cómo voy de vida Yo creo que tengo toda Tenemos esta blanca Que la tengo que coger ¿Qué es esa mierda Que me aparece ahí? Al lado de las almas Ah, el Nihdlog Hostia ¿Lo llevo aún al pobre? Coño Nos vamos a hacer amigo de él Lo podemos criar y tal Igual sacamos algo De esa mierda De gusano Eh Pero sube más Cabrón No, no, no Anda, me he metido aquí La fuente de su poder Es la sangre humana Debo cortar el suministro Vale Sube por aquí Que tenemos ahí Una mierda azul Esto Uh, ya ves Sí, señor Cojonudo Vale Pues uno más Eh, justo teníamos Vale Pues ya tenemos Mejora Madre mía Voy tocheto ya, eh Esto Esto no lo necesito En verdad, ¿no? Porque voy Con el indicador lleno Aunque eso es una chorrada Porque si le doy al R2 Ah, se pone a leer Y se le llena Vale Vale, vale, vale Ya lo entiendo Vale, vale Déjate de hacer el mamón Saca eso ya Se pone a hacer el payaso Y lo llena Vale Ahora me he perdido un poco La verdad ¿Dónde cojones era yo Que estaba yo? Vale, yo salté por aquí Pero si voy por aquí ¿Qué coño hay? Doy al mismo sitio Al callejón Uy, no estoy seguro, eh Fuck Pues entonces me estoy dejando Un puto camino Venga, dale ¿Cómo era? ¿Qué le daba para chetarlos? Ah, sí L2 Y al pájaro Porque si cheto al pájaro A estos los va a reventar Todo easy No, no, no Mierda Es que me equivoco Pero cóngelo, cabrón Que le estoy dando Eh, ahora tú Joder, tú Uy, va Que el otro también, tú Venga, le voy a dar Al gatete este Venga, dale Ataca ahí Mierda No No, no Pero al pájaro Que le ataque al otro Joder, no seáis papanatas Vale Ahí estamos Me ha dado ese cabrón, eh Es que el pájaro, tío Quiero que ataque al otro Vale Vamos Vamos Pero matad a ese cabrón ya, tío Vale Vale ¿Queda alguien vivo? No Vale, vale Un segundo, un segundo Un segundo, un segundo Paremos un momento Porque yo allí Podría ir por otro lado Vale, por aquí Este callejón ¿A dónde va? Mira, vamos a romper esto Para recuperar toda la vida Aunque casi no nos han hecho daño ¿Esto dónde da? Tiene que dar al mismo sitio Yo creo, eh ¿Otro Nihlog? Coño, pero Si ya tengo dos de mierda De estos Por dos Vale, GG Vale, pues Saltamos por aquí ¡Hostia! ¿Quién viene? ¿Sólo vosotros? Vale ¿Sólo vosotros? ¿Quién falta? Ah, falta este Otro de esos Pero esos tienen vida Madre mía Cómo has pillado Tron Pero mata a aquel, hombre Cuidado, cuidado Que me da esa mierda Venga, Pantera Tío Haz algo, cabrón Vale Ahora hago así Dale un bastonazo ahí Ataca, 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 ataca Dale, dale, Pantera Vale, ya está Una S Nope Se me ha olvidado vacilar otra vez Ok Vale, es curioso el sistema este de este tío Pero está divertido Y parece bastante safe Vale Déjame salir Ok Ahí, 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 ahí Vale, pájaro Agárrame ahora Bien, pájaro Bien Vale Perfecto Y ahora sí que debemos de estar ya en la calle de antes Sí Vale Vale Y toda esa mierda ¿Cómo la cojo yo? ¿Lo ha roto? Sí, sí, sí Lo ha roto Vale Genial Pues lo tenemos todo Allí dentro veo también un rollo rojo en ese edificio Con lo cual A ver alguna manera de ir Esto quizás tenga que romperlo más adelante con el Nifflot El Nifflot O por aquí ¿Por ahí no entro? No entras Vale, perfecto Pues seguimos por aquí entonces Mira, aquí tenemos una mierda Perfecto 30.000 almas llevo ya, eh Nada mal No, tío Pero dale a esto ¿Cómo coño hago para darle? ¿No lo marco con el R1? Buah Imposible, tío ¿Cómo cojones hago para darle ahí? Mira, aquí tenemos la primera de la mierda esta Usar el Nifflot Sí Y está guardando una Una gema azul Bueno, una piedra azul Claro Supongo que habrá una para abrir la entrada principal Y otra Para abrir el secreto Y tiene otro Otro rollo de Nifflot Sí, sí Tiene otro, ¿no? Sí Usar cría Vale Vale, perfecto Pero al momento de gema azul Sí Genial Y uso la cría La segunda cría aquí Claro, esto me va a meter en el edificio que yo veía Yo creo Y este edificio estará lleno, lleno de cosas rojas Seguramente Venga, ábrelo, tío Venga, tío Ya tardas tanto, eh Ahí está Vale Por allí tenemos camino Por aquí tenemos un montón de ¿Qué haces merondeando? Tenemos prisa Vamos, vamos Tío ¿Tú qué sabrás? Aquí mando yo, cabrón Vale ¿Era esto lo que se veía? Seguramente, ¿no? ¿O no? ¡Eh! Ahí arriba hay algo Déjame entrar ¡Eh! Sí, era esto Pero, tío ¿Cómo hago para cogerse a mí? ¡Eh! La misión secreta La misión secreta Es aquí, eh Es aquí ¿Y qué? ¿Dónde es el mural de los cojones? Tío, tío Sácate de ahí Sácate de ahí La he completado de milagro Consigue todas las gemas rojas Hostia Vale, la voy a hacer Porque he leído Que aunque lo haga mal La puedo repetir Pero bueno Lo hacemos Lo intentamos un momento Y vemos Es de las de correr, eh Es de las de correr Lo que pasa es que justamente Ahora no tengo que correr Con este hombre Vale, tengo que ir por la izquierda Y luego por allí ¡Hostia! Tío, que me estaba rascando la nariz Eso no vale No, es que este pavo no corre ¡Shit, eh! ¿Cuántas hay? Veinte ¿Hola? Mierda No me dejó ninguna, ¿no? ¿Dónde coño están? Buah Qué puto desastre ¡15 segundos! Que este hombre no corre nada Es más lento que una mula vieja Vale Ahí hay una que me dejé Bueno, una no Un ciento de ellas Vale ¿Dónde están las otras? ¿Cuántas quedan? ¿Tres? ¿Son estas tres? ¡Fuck! Lo voy a reintentar una vez Que esta vez no me pillé rascándome A ver Gírate para allí Sí Sí, sí Muy bonito todo Venga Enséñame la pasta Pues que eres un troll Empiezas así como quieres Vale Esta 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 La otra está por aquí Cógela, 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 cabrón Vale Esta Y ahora aquí tenemos que hacer así 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 Y ahora vamos para ahí Joder 12 segundos, cabrón No, tío Pájaro Mierda, 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 mierda Cógela No De puto milagro, chaval No sé cuánto quedaba, eh Pero debía quedar un segundo, dos Vale Y si también Y eso que el tío va muy lento, eh Vale, cojonudo Pues nos lo quitamos de encima Ya lo hemos hecho Superada Estamos en lo de arriba Bueno, se ve un huevo en este juego, eh Me estoy quedando un poco ciego Eh, vale Esto era lo que veía Vale Tiro para donde estábamos antes, eh Ok, pues era aquí Había que coger los dos nilglugs Y ya está Teoría, ahora Ya lo tenemos todo limpio De hecho Me quita un peso encima Haber descubierto la fase secreta, esa Esto lo tengo todo, tío Está guay que también sean algunas de Vale A darle al bicho este ¿A quién le estás disparando tú, bicho? Que no veo Ya está Igual no debería haberle dado al bichaco gigante este Vale Mierda Vale Es igual, es igual Hemos perdido ¿Cómo era esto? Vale Esto carga o no carga la mierda esa No sé Vale, pues voy a darle a esto Así recuperamos Perfecto No tenemos ningún nilglug ¿Ya qué coño es esto? No sé Pero aquí se va a liar Parda Sí señor Debería haberme guardado al pavo ese para ahora Venga, sácalo ahí ahora Hostia, hostia, hostia Hijo de puta Ya venía Panto haya entrado a triunfal Que hizo el fulano, chaval Venga Y ahora tú Venga Que estén todos chetos Venga 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 Ahora tú Venga Matad a ese cabrón Matad a ese cabrón Matad a ese cabrón Venga Venga Que lo tengo Pero tío Que no, hombre Que no Venga Matad a ese cabrón Mátalo 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 Perfecto Mátalo 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 Venga Venga Oh, me equivoqué No quería sacar al cheto Pero bueno Da igual Ha pasado Eh, tío Goliat Tron Tío Vale Va Una Qué mierda No lo hice bien ahí, eh Me equivoqué Quería potenciar Quería potenciar al este Quería potenciar a la pantera Pero me equivoqué Vale Es igual ¿Cómo hago lo de cargar Al De cargar Así Yo no veo que cargue un carajo Esto tiene que ser en combate Si no estaría Si no estaría muy cheto, eh Esta peña, tío Tú nada Vale, vale, vale Voy a limpiar esto Y hablamos con Nico Venga, vamos a llamarla A ver qué le dice Lo va a mandar a la mierda En cero coma Hola Ahí, ahí Mete la pasta Pero dónde habrá cabinas A estas alturas del universo Te veo, le dice Te veo, le dice ¿Y cómo sabe que está aquí? Parece un monje este pavo Con esas ¿Qué coño le hizo? La tiró para abajo Para que no se estrellara Debido de ser, ¿no? Para que no chocara con la columna Una bonita entrada Sí, señorita Vamos a ver qué podemos hacer Con este hombre Vale, personalizar Me encanta la pava esta, tío Uh, ya tenemos Cosa fina Podemos comprar Debil Solo vale 3500 Me lo voy a comprar Debil trigger Porque es súper, súper útil Hostia, podría comprar Incluso otra Ya empezamos A ver Habilidades Quick play Aprovecha la velocidad De shadow Para moverte rápidamente Puede activarse En combate O si shadow Está encapacitado No puede activarse En combate O si shadow Está encapacitado Oh, la velocidad Tenemos que aprenderlo, tío Porque el pavo se mueve Súper lento Promotion Monta lomos de Nightmare La criatura demoníaca Con Nightmare activo Pulsa L1 Círculo O X en el aire Cerca de Nightmare Para montarlo Vale, y luego Desmontarlo con la X Trigger Heart Mientras Nightmare Este activo El indicador de T Se agotará A una velocidad menor Esto tenemos que aprenderlo Vale Son como muy pasivos Hostia, estoy ya todo pelado Con Nightmare activo Es más probable que recibas Gemas verdes Bueno Vale, vamos a ver Bastón Royal Fork El cuchillo real Haz que lluevan bastones Del cielo Y remata a todos Los enemigos moribundos Cercanos Pero consume de T No lo voy a usar Vamos a ver esto Que estos son Las habilidades básicas Blockade Potenciado Para invocar Tres pilares de rayos Al mismo tiempo Mantén cuadrado Más tiempo Y suelta Vale Vamos a ir comprando Las habilidades básicas Block Drake Vale, la versión Round Bound Round Robin 2 Esta mejora de Round Robin Hace que Hace llover aún más relámpago Sobre los enemigos de un área Usa y mantén Flash Attack No, yo quiero algo para Vale Voy a darle Sí, son 2.500 Es muy barato Vale, el 3 No Flash Attack Griffon carga contra enemigos Y los arroja por los aires Pulsa R1 Adelante cuadrado Joder, tío Me pierdo con tanto comando de Dios Vale, le voy a dar Shadow un poco Vale, es que está en otro lado Shadow Shadow combo B Shadow combo C Estando en el suelo Pulsa cuadrado Triángulo, triángulo Pausa Joder, tío Qué manía con los Breakthrough Shadow se adentra en el suelo Y avanza hacia adelante Atacando con sus tentáculos Mientras se mueve R1 Hacia adelante Triángulo Vale Vamos a comprarlo Porque se parece mucho al de enero Y así no tengo que comerme la cabeza Vale, pues no puedo comprar ya nada más Nos quedamos así Sí, nos quedamos así Y seguimos con la misión A ver qué se cuece A ver si No creo que haya boss Porque es la primera misión de él O quizás sí Porque Realmente en la de enero En la misión 2 Tuvimos el boss aquel de los cuernos Con lo cual Pues no sé, ya veremos Vale Chao, preciosa A ver qué me dice Se pira Me encanta cuando dice algo A ver Vamos a ver qué hay por aquí Buah Boss ya directamente Sí, te ponen a la pava Para que te chetes Y me encanta Porque nos vamos a enfrentar El boss Y ella va a estar ahí Nickdog Parásito voraz Me has esquivado Nickdog Nunca me gustó este tipo Pestilencia Te conozco Tanto como un saco de piedras Mejor dejarlo tranquilo Vi No puede alejarse del Clifford De todas maneras Es un parásito del árbol Me has insultado Sí, sí Creo que me ha oído Y está cabreado Dice Hostia Vale El pájaro es un bocazas A ver, a ver, a ver Vale Tal es el precio Para el despreciable Vale Pues Salseo del bueno ya Hazle esto Y yo como hago Para pirarme Venga, bicho Que ataque Shadow Y que el otro me ayude Estaría bien Hostia Que viene a por mí El hijoputa Vale, vale, vale Invocamos al grande Venga De risas Venga Revienta ahí Cosa fina Y le vamos a dar así Venga, venga Madre mía Hostia, hostia Claro, tengo que purificarlo Que ya están los tres muertos Chaval Madre mía Vaya low Hostia Que este sigue Ah, por tardar mucho Eh, tío Tío, tío Que le tienes que dar Vale Madre mía Pavo Venga 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 Vale, vale, vale Está haciendo Vale, eso soy yo El rayo soy yo Con lo cual Incluso el gatito gigante Sabe que tienes el serrín El serrín Serrín En el cerebro Hostia Que me zurra Chaval ¿Y cómo le doy? Nada Tiene que tirar los tentáculos No, 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 no No, no Que me revienta Aún no me ha tocado Ni una vez Es malísimo Uh ¿Qué te cuentas, tío? Uh Hostia Que tortón le di ahí Uf Me dio por fin Sí Estaba atento a otras cosas Eh, tenemos vida Allí es Mira, en una esquina Vale Uh ¿Qué haces, bicho? Vale, vale Lo he reventado eso, eh A tomar por culo Se van poniendo del color Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Tiramos al gigante Venga, va De risas ¿Y dónde se metió el grande? Venga, tío Como no salgas ya Se acaba la fiesta, amigo Vale Ya está A ver, tú ¿Dónde estás? Ahí estás Uh ¿Cómo pilló? Este va a saltar aquí Tenemos que hacer esto Mierda Venga Uh Chaval Uh ¿Qué vienes? Uh Qué buena esa Venga Venga, los tres a la vez Los tres a la vez Tres botones a la vez A la siguiente Estás muertísimo, champion Adiós Vale ¿Qué? ¿Vas a venir o qué? ¿Qué querías hacer, chaval? Sácale al gigante ahí Revientale la cabeza Le ha caído encima, tío Vale Venga Ya casi está Va a sacar a los tentáculos, eh A ver si el gigante Que se El gigante se anima O hace algo, tío Ahí, ahí, ahí Mándale un Uhhh Tron Como has pillado Hostia, no me di cuenta Va No quita nada, eh Lo tengo ahí en la mierda ya El pobre pavo Hostia Uno Dos Estás muy en la mierda, eh, champion No te lo quería decir Pero te quiero matar con estilo Así que voy a intentar no dispararte Madre mía Vaya pringao Me quitó un poco de vida Siempre se lo clava en la cabeza Así le hizo al demonio de Dante también Una D, tío Pero si estábamos todo el rato en A Cabrón Bueno, fue original Estuvo divertido, eh Ala A la mierda El árbol El cliff flag Vale, vale Creo que estamos reventando Uhhh ¿Qué es eso, tío? Hostia, que es Urduz No O su hijo Vale Eso va a ser un problema No Te largas Merudo acojonado Creo que es más de los Es más de lo que puedo manejar en estos momentos Yo decía yo que no se iba No se podía librar tan sobrado el pavo Nos han tirado para abajo Maravilloso A ver que me dan Una A De momento va una A Pero yo creo que por el bono nos darán la S Creo que llegamos a un rango siempre Al no morir Nos dan un rango más Del que conseguiríamos por los puntos Tío, yo sigo sin pillar esto ¿Por qué me dice que valore al fascinete este? ¿Él qué hizo? ¿Quién era? No entiendo nada Sorry, tío Pero bueno, te voy a dar un estilazo Pues yo qué sé Y eso que no sé ni qué hiciste Los demonios a las órdenes de V Despachan fácilmente al gran demonio Que parasita las raíces de Clifford Pero la llegada de un demonio gigantesco Destruye el camino Precipitando a V Hacia el subsuelo Ya te digo Eso te pasa por ir de sobrao, amigo 15 de junio A las 7 y 27 Sí que madrugan, tío El puto mundo no podía esperarse A salvarse a las 3 de la tarde A las 5 de la tarde Después de la siesta No, tío Con lo guay que es ir por fuera Me gustan mucho más las misiones de fuera Y yo sin mis tijeras de podar Dice el pájaro Vale, pues hasta aquí Lo dejamos por aquí Estamos ya Vamos a hacer El siguiente será la misión 5 Ha estado bien La verdad que Me gusta mucho el estilo este Le da un componente estratégico De estás mirando al fondo Lo que están haciendo Los demonios Y tú estás como alejándote por el otro lado Me está molando Me está molando Le da mucha variedad Lo que pasa es que Claro Estás aprendiendo a manejar a Nero Y de repente te ponen a otro Muy loco Este juego para manejarlo bien Tienes que pegarle muchas horas Estamos viendo de fondo Como Nico está atendiendo a Lady Supongo que sabremos más de ellos Cuando vuelva Nero a la palestra A la acción La siguiente misión será Vi Entiendo Y luego nos vemos con Dante Volveremos con Nero No lo sé Lo veremos en próximos episodios Por este lo dejamos por aquí Si has llegado hasta aquí No estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like si te ha gustado Y una vez más Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Chao